hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal pues traigo una nueva vídeo reacción bueno hoy voy a reaccionar a un rap creado por el canal doble cero no bueno al rap que voy a reaccionar es naofumi 2019 obviamente de la famosa serie algo así no espero haberlo pronunciado bien pero bueno obviamente creado por el canal del cantante doble cero y bueno pues vamos a ver qué tal está el rap y sin nada más que agregar come hola mi gente ya está arriba el séptimo álbum de los rap tributos anime así que vayan a escucharlo a spotify y el link estará abajo en la descripción y ahora sí vamos con el rap fue enviado a otro mundo en contra de su voluntad invocado por un reino en medio de la tempestad pero de los cuatro héroes solamente él no pudo obtener un arma y sólo le otorgaron un escudo desde el comienzo en su aventura él fue despreciado pues no tendría en sus filas a ningún aliado más una amable chica quiso ser su compañera y se ofreció para seguirlo a donde quisiera él se sintió feliz tan solo por tener a una camarada fiel que esté a su lado ok al parecer está empezando bien el rap vamos a ver cómo sigue ¿no? ¿no? es un apoyo sin dinero y su reputación hundida pero no se rendiría ante los malos comentarios y se esforzaría cada día en arreglar su vida decidido a dejar atrás su gran debilidad entrenaba día y noche sin perder la voluntad y aunque su nivel subía lento como un cuentacotas él no aceptaría nunca ante el mundo una derrota aun cuando todo el mundo se ponga en su contra resistirá como un héroe que no piensa caer que protegerá a este mundo con su fuerte escudo por las personas que abandonan el retroso bueno la manera en la que está cantando ¿me está gustando? a nadie a quien entregarle su confianza deambulaba solo sin ninguna pizca de esperanza con noción aunque no sé qué piensen ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios pero para mí está cantando muy bien ¿no? que pudiera ser su espada su valiente arma y aunque se mostraba frío procuró cuidar de ella darle abrigo conmigo y mostrarle una vida más bella así abrió su corazón a su subordinada sin darse cuenta el cariño nació de la nada luchando juntos combatiendo cientos de rivales y ayudando a los pueblos que sufrían males pero las trampas de esa malvada mujer lo hicieron padecer pues lo acusaron de maltratar y esclavizar con su poder a su camarada fiel y lo desafiaron con la presión de que le arrebataran a su compañera Naofumi se dejó la vida y fue por la victoria pero cuando la tenía de una manera rastrera le robaron el triunfo con una treta irrisoria fue tratado nuevamente como escogí las mentiras que decían sobre él solo acrecentaban su ira se sentía traicionado en medio de la soledad abandonado en un mundo maldito lleno de crueldad con el corazón hecho pedazos por la inmensa injusticia se encontraba devastado y con el alma hecha triza pero Raftalia dijo lo que él quería oír aunque ya no confías en nadie yo creer en ti aun cuando todo el mundo se ponga en su contra resistirá como un héroe que no piensa caer protegerá este mundo con su fuerte escudo el tema instrumental también está muy bueno la alma no ha de retroceder sin importarle lo que los demás pensaran de él se preocupó exclusivamente de subir de nivel así llegó la ola y lo dio todo para defender a la gente del pueblo con su tremendo poder así muchos se dieron cuenta de toda su nobleza y entendieron que lo que decían de él eran rumores pues el héroe del escudo guarda inmensa fortaleza y una gentileza que hace que se esfumen los temores después de un tiempo se uniría una nueva acompañante la pequeña Filo siempre dando un esfuerzo constante Naofumi ya no era el de antes los sentimientos por sus piernas ayudantes cambiaron su pensamiento pero cuando Filo estuvo en peligro de muerte se apoderó de él el odio y una ira muy fuerte Rastalia lo contuvo antes de que pierda la cordura y se hundiera muy profundo dentro de esta niebla oscura el renfor en su interior fortalecía más orgullo más por el amor gigante que le tiene a los suyos decidió reconciliarse con los héroes y el rey y a la larga pudo demostrar que no infringió la ley y superó a todos los héroes con perseverancia le demostró al mundo lo que hace la constancia por más que quisieron hundirlo con planes perversos al fin todos reconocieron su tremendo esfuerzo y encontró un motivo para estar ahí con el cual poder seguir en su aventura pues tiene camaradas que lo hacen feliz dentro de ese mundo gris borran la amargura aun cuando todo el mundo se ponga en su contra resistirá como un héroe que no piensa caer protegerá a este mundo y la letra del rap también me está gustando pero que manera de cantar eh y que nadie reconoce tus ganas de ser mejor pero sigue intentando nunca dejes de ser firme y verás que la constancia siempre triunfa ante el dolor muy cierto muy cierto y bueno parece que el rap ya acabó y bueno este fue el rap de Naofumi 2019 obviamente de la famosa serie Tate no Yusha no Nariagari bueno espero haberlo pronunciado bien y bueno obviamente grado por el canal de cantante doble cero y la verdad estuvo bien me gustó aunque no se que piensen ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios aunque no se que piensen ustedes déjenme saber aquí abajo en los comentarios otra cosa por la que me gustó el rap es que me gustó es que me gustó la letra del rap es que mi padeza la letra del rap es que me gustó y bueno también el tema instrumental que use me gustos yo no lo hubiera puesto otro aunque no se que piensen ustedes déjenme saber en los comentarios Y bueno, la última cosa que quiero agregar es que a mi parecer el cantante del canal Doble Cero cantó de una forma un poco sentimental, ¿no? O el rap se me hizo un tanto sentimental, o no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, la verdad, el rap estuvo muy bien, me gustó, también la letra del rap también me gustó, el tema instrumental, como ya les dije, también me gustó, y en sí el rap se me hizo muy bueno. Me gustó mucho la forma en la que nos describió la historia de Naofumi en la letra del rap también, y a mi parecer es un muy buen rap, se los recomiendo mucho. Y todo por eso, al rap le doy un 10 de 10. Y si no estoy mal enterado yo, la serie Tate no Lusha no Narigari ya va a tener una segunda temporada, ¿no? Y también anunciaron una tercera, pero la que ya va a salir es la segunda, ¿no? Creo que en abril, no sé si estaré mal, pero creo que sí en abril ya sale la segunda temporada, y nada más faltaría que nos dijeran cuándo va a salir la tercera, ¿no? Aunque creo que va a faltar mucho, porque si sale la segunda, no nos van a sacar las dos juntas, ¿no? Obviamente, yo creo que para el otro año, sí, para el otro año a lo mejor nos sacan la tercera, ¿no? O no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, pues ahora sí, sin nada más que agregar, por aquí voy a ir dejando el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle a like, suscribirse si aún no lo están, activen la campanita para que se les notifique cuando suba un nuevo video. Compartir el video en sus redes sociales, si les ha gustado, les habló tu amigo AlexisRey777. Nos vemos en un próximo video. Adiós.